Sala de Discos Internacional Pase lo que pase y diga lo que diga ¿Por qué lloras porque sufres mi vida? Si así ha sido el destino a mi vida ¿Por qué lloras porque sufres mi vida? Si así ha sido el destino a mi vida Por la culpa de tus padres mi vida, lo nuestro se ha terminado mi vida Ya no llores, ya no sufres por favor Ya no llores, ya no sufres mi vida, eso es lo que quería mi vida Ya no llores, ya no sufres mi vida, eso es lo que quería mi vida Por la culpa de tus padres mi vida, tú llorando y yo cantando mi vida Al escuchar mis canciones, de seguro te sorprenderás Porque solo canto casos de la vida real Me despreciaste porque tengo mis errores Pero tarde o temprano el destino se encargará Ya lo verás, ya lo verás ¿Por qué lloras porque sufres mi vida? Si así ha sido el destino a mi vida ¿Por la culpa de tus padres mi vida? Si así ha sido el destino a mi vida Por la culpa de tus padres mi vida, lo nuestro se ha terminado mi vida Por la culpa de tus padres mi vida, lo nuestro se ha terminado mi vida Ya no llores, ya no sufres mi vida Eso es lo que quería mi vida Ya no llores, ya no sufres mi vida Eso es lo que quería mi vida Por la culpa de tus padres mi vida, tú llorando y yo cantando mi vida Por la culpa de tus padres mi vida, tú llorando y yo cantando mi vida Cuando me veas con otro mi vida, no te pongas ni celosa mi vida Cuando me veas con otro mi vida, no te pongas ni celosa mi vida Lo nuestro se ha terminado mi vida Por la culpa de tu madre mi vida, por la culpa de tus padres mi vida ¿Y ahora? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Si eso es lo que quería Mientras yo, solterita, sigo cantando para todo mi Ecuador Y vamos marcando estilo y sabor Con tu cañarejita warm Si, si, si Oye traicionero, esto es para ti Ya tú sabes Y ahora cantemos conmigo Todo mi Ecuador Y todo Norteamérica No quiero verte nunca más Que tu presencia me molesta No quiero verte nunca más Que tu presencia me molesta Has jugado con mi cariño Aléjate y no vuelvas más Por ser así, solito te vas a quedar Ahora sufres, ahora lloras Hay mentiroso, desgraciado Ahora sufres, ahora lloras Hay mentiroso, desgraciado Chateas con una y otra Y tú mismo no te quieres Chateas con una y otra Y tú mismo no te quieres Decías amarme Solo fueron palabras y nada más Traiciones, engaños Todo soporté Ahora solo quedan Simples recuerdos En una canción Conmigo eras muy feliz Ahora busca quien te quiera Conmigo eras muy feliz Ahora busca quien te quiera Porque jamás encontrarás Como el amor que yo te doy Porque jamás encontrarás Como el amor que yo te doy Sin llorar, sin llorar Ay, qué dolor Te da vergüenza ante la gente Por el error que cometí Te da vergüenza ante la gente Por el error que cometí A mí me importa un carajo Tu familia y los demás A mí me importa un carajo Tu familia y los demás Muy traicionerito me resultaste A una le dices A una le dices que eres soltero Y a otra lo dices Que aún no superas a tu vez Casi, casi me convenciste Mejor sigamos Bailando Con maripopar Con maripopar Tu cañarejita Y tus heridos Ahora sufres Ahora sufres Ahora lloras Ay mentiros O desgraciado Ahora sufres Ahora lloras Ay mentiros O desgraciado Chateas con una y otra Y tú mismo no te quieres Chateas con una y otra Y tú mismo no te quieres Al fin de cuentas Nadie se muere de amor Mentirositos Hasta pronto Adiós 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 Adiós